Hola chicos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. El día de hoy te voy a mostrar una presentación que se realizó para que tú puedas tener un panorama más amplio de lo que se te está pidiendo para el día viernes, ¿ok? Vamos a ver, te la voy a mostrar. Vamos a darle clic aquí en iniciar. Recuerda que tú puedes elegir el tema que sea de tu agrado. En este caso yo le puse Schnauzer, le puse el nombre del alumno, en este caso le puse alumna y le puse Lorena Albiter Hernández. La materia de informática, el ciclo escolar 2019-2020 y un logo. Estas presentaciones las estamos haciendo porque más adelante tus profesores te van a estar solicitando algunas presentaciones para mostrar algún tema o para cuando te toque exponer. Le puse transiciones y le puse animaciones a los objetos que van en el contenido. Aquí en el título le puse Schnauzer, le puse que es de Alemania, juguetona, energéticos, guardianes y tiene un buen oído. Le puse solamente una imagen. ¿Por qué una sola imagen? Pues no debe de ir saturada de tantas imágenes para que se vea el contenido. El contenido no debe de ser tan amplio, solamente es un apoyo visual para el momento de exponer. En la siguiente diapositiva dice los tipos de Schnauzer. Son pequeños, medianos y gigantes y también le agregué tres fotografías de acuerdo a su tipo o tamaño. Le puse también el color, le puse que son negros, blancos, sal y pimienta y estos dos últimos son blancos con gris o blancos con negro. También me apoyé de imágenes y le puse aquí en la siguiente diapositiva un pequeño video. Si tú le das play se va a ejecutar y nos va a mostrar algún videito de lo que son los Schnauzer. Esto nada más como apoyo visual siempre y cuando se requiera. En este caso lo puse porque lo hemos estado viendo dentro de cada una de las actividades. No es necesario que le pongas un video, sin embargo, si te sirve como apoyo para poder seguir tu presentación, lo puedes hacer. También le puse un GIF de gracias porque ya se concluye la presentación de la diapositiva. Tú puedes realizar tu presentación de lo que tú gustes. Puedes hacer una presentación de tu grupo musical favorito, de tu artista favorito, de tu caricatura, de la naturaleza, de tu familia, describiéndote a ti mismo, no sé, algo que te llame la atención. Esta vez te lo estoy dejando libre porque cuando hacemos las cosas de manera libre luego lo hacemos con mucho más empeño y no que nos estén diciendo que tenemos que hacer, ¿ok? Bueno, espero que te haya servido la presentación para que tú puedas apoyarte y recuerda que estas actividades las hemos estado haciendo ya desde hace un buen ratito. Así que, por favor, espero tu actividad del día viernes. Yo, este, cualquier duda estoy a tus órdenes. Acuérdate que tenemos un chat en las tardes para que yo te pueda estar apoyando. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.